No tiene pelos en la lengua, no tiene pelos en la cabeza, tiene cejas abundantes y ojos engatusadores, tiene pelos en el culo, tiene derecho al silencio también, tiene ganas de abrir la ventana, respirar un aire quieto, tiene que limpiarse de una vez por todas, cerrar los ojos, abrirlos bien grandes, tiene que dormir en algún momento, tiene que dormir sin almohada porque tiene la espalda doblada, tiene mal aliento a la mañana, tiene cacas con olor, con dolor, tiene un grano, dos, tres en la espalda, tiene hombros tímidos, tiene agujas y camellos, tiene dientes de novela, tiene películas y la mirada perdida, tiene pelos de gata en celo en el cuello de la campera verde, tiene memorias retocadas por el alcohol y la ilusión, tiene talento y sabe susurrar en la oscuridad, tiene un pasaje de vuelta al cielo, tiene lagañas, tiene fantasmas que caminan a través de las paredes, tiene miedo a volar, ¿acaso tiene miedo a las consecuencias, a las nubes? Tiene impresiones bloqueadas por una infancia solitaria, tiene teorías enroscadas, actitudes inesperadas, conversaciones dislocadas, medias sucias, zapatos que no protegen del frío. Sí, oficial, es él, lléveselo.